Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha 50% de descuento en decoración de mesa, hasta 15% en colchones infantiles, hasta 20% en muebles infantiles y hasta 30% en blancos y colchones. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 2 de octubre. Consulta productos participantes en tiendicoppel.com. En Chedragui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador grisi, blumen, dial y nórdico. Sí, 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador grisi, blumen, dial y nórdico. Del 30 de septiembre al 3 de octubre. El 3 de octubre cuesta menos. ¿Qué hubo, compadre? ¿Y ahora dónde estás trabajando? O sea, en la huerta Flor de María, compadre. Ya está el corte de barrio del limón. Y vengo por mi hermana, la Juanita, porque también están contratando mujeres, fíjate. Se va muy bien en la huerta Flor de María, compa. Uy, sí, compa. Me dan anticipo de 2.000 pesos y despensa al ingresar. El pago por vin cosechado es de 305 pesos y en caso de lluvia no perdemos el día ya que nos pagan a 250 pesos por dos tareas que nos asignan. Y mira, ¿qué te cuento? Que tenemos todas las prestaciones de ley y seguro social, pues que cubre a toda la familia, compadre. Ah, ¿y a poco está lejos? Aquí cerquita, en Laguna del Mante, a 30 minutos de Valles, compa. Pero hay albergue. Y fíjate que aquí tengo seguro social para mí y mi familia. Y además, hay servicio médico aquí en la empresa. Pues ya me animé, hoy me voy contigo. ¿Qué necesito? Pues además de tus trastes y cobijas, pues anótale, compadre. Ser mayor de 18 años, copias del INE, indispensable, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de seguro social, CUR y RFC. Si te falta alguna documentación, nosotros te ayudamos para tramitarla. Contratación inmediata, informes por llamada o WhatsApp al teléfono 481-389-0142, 481-114-9759, 481-113-0729. Atención a todos los municipios de la Huasteca. La Huerta Flor de María tiene trabajo para ti. Una pantalla nueva, un piano, un traje de buzo, un masajeador de pies, vestidos, zapatos, un escuidor eléctrico. ¿Ya sabes todo lo que puedes estrenar? Ve al punto en coppel.com o la app Coppel y descubre por ti mismo toda la variedad de productos que hay para ti. Coppel.com El punto es mejorar tu vida. ¿Deseas promover tu negocio y tienes poco dinero? Tenemos alternativas para proyectar la imagen de tu empresa o campaña publicitaria. Haz que tu negocio crezca. Nuestros precios se ajustan a tu presupuesto. Llámanos 382-0581. 382-0581. En tu vida. Al caer en la noche. Radio Misterio. Presentado por Novedades Electrónicas, Casa Soria, Tacos El Gavilán, Frutas y Legumbre Los Peques, Refaccionaria de la Torre, Centro Dental Madero, My Darling Nation Shop, Encanto Estilo, Pollos Tajín, Papelería Charú, Dairy Queen, Fertivalles, Dental Reyes, Más información al momento. Estamos de regreso en Enzaballes.com Radio. Periodismo diferente. 13 horas, una de la tarde con 23 minutos. Gracias a la gente que nos está escuchando. Chuy, ya te están mentando la mauser ahí en un bot por ahí. Está bien, que se diviertan en algo. Digo, qué bonito ser la razón de existir de algunos, ¿no? Las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Pero yo soy como el amor de madre. Yo siempre digo. Sí. No te andas con... No, no, no me pido en ching... Ingaderas. Ingaderas. Entonces, así como que eso alimenta a mi ego. Bueno, en tu caso, hoy te están diciendo de ti. Digo, a mí ya estoy acostumbrado, ya son como... Creo que ya a estas alturas del partido lo que te digan o te dejen de decir es exactamente igual a Me Vale... Así somos las estrellas. Pepino. Bueno, gracias, mi querido José Gómez por la música. No tiene micrófono, pero bueno, a ver, presenta aquí, ya tenemos una personalidad en el estudio. Pues fíjense que tenemos esta tarde en el estudio la grata visita aquí en vivo, en persona, todo color, del diputado local, José Luis Fernández, mejor conocido como El Chiquis, que lo hemos visto pues en muchos escaños, en muchas esferas de poder, si lo puedo decir así, en muchas plataformas políticas, en muchas encomiendas. Y lo que me llama la atención del Chiquis, se los comparto sinceramente, es que sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, pues el Chiquis, imagínate, cuando lo nombraron presidente de la República, me dije, si aprendiste a manejar colegas de Chuy Sierra, o sea... Es que luego ahí, los nombran director de asuntos sin importancia de municipales y se sienten que son secretarias del ayuntamiento, ¿o qué? Secretarias del ayuntamiento, ¿o qué? Pero bueno, pues bienvenido. Bienvenido, Chiquis. Te damos la más cordial bienvenida a este micrófono, a esta cabina y pues aquí estamos, mi querido Chiquis. Muchas gracias. Bien contento porque me tocó hacer una gira por algunos municipios de la Huasteca, acompañar a los presidentes municipales a rendir sus informes y la verdad, pues a mí esta es una región que me encanta, me siento como en casa. La verdad es que siempre los recibimientos son muy cálidos y fue un ejercicio bastante interesante conocer y ver de cerca el trabajo que han realizado los alcaldes en el primer año de gobierno que hay que decirlo, siempre el primer año de gobierno de los presidentes municipales resulta ser complejo y en muchos casos parece que las cosas como que no andan y tiene que ver con la curva de aprendizaje que tienen todos los funcionarios, sobre todo cuando llegan la primera vez a la administración pública, pero la verdad es que me ve muchas sorpresas gratas. Creo yo que está muy consolidado este pacto político no escrito de todos los colores y todas las fuerzas, ponernos a chambear por San Luis Potosí desde el liderazgo del gobernador que así lo ha manifestado, eso se refleja en el Congreso que tiene una armonía por llamarle de alguna manera que hace mucho no veíamos y también permea en los ayuntamientos, entonces creo que es una buena noticia para San Luis Potosí, ustedes son personajes que son críticos al sistema y que aportan pues el señalamiento de grandes áreas de oportunidad y seguramente ustedes tendrán muchos señalamientos del trabajo que se ha desarrollado en esta región, pero creo yo que al final de cuentas el saldo pudiera ser positivo. Hay un equilibrio interesante en este asunto de los informes que por un lado la austeridad republicana de las administraciones anteriores para acá de la segunda me parece pues ha venido recortando los presupuestos de manera importante los ayuntamientos pero ahora pues viene el gobernador y les dice que para el año que entra pues se va a nivelar un poquito para todos. Sí, el gobernador hizo algunos anuncios y a mí me tocó estar en dos municipios donde el gobernador asistió de manera personal además acompañado por los dos poderes de los otros dos poderes del Estado la presidenta del Congreso la diputada Aranzasú Puente y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia hace un anuncio que vienen incrementos en el ramo 28 y en el ramo 33 la verdad es que eso es una muy buena noticia para los ayuntamientos fíjate los ayuntamientos tienen híjole un gran problema son los que tienen que prestar todos los servicios básicos de la población acumulan una serie de problemas muy importantes y muy graves y son los que menos recursos tienen para hacerle frente a esas necesidades entonces es una buena nota la que dio ayer el gobernador que nosotros vamos a empujar desde el Congreso para que se consolide y si es posible que se fortalezca con la intención de darles un voto de confianza a los presidentes municipales ponerles en sus manos recursos y que los utilicen de manera correcta sobre todo así es una nueva ley electoral para San Luis Potosí ¿en qué le beneficia al ciudadano que ustedes esta legislatura pues haya establecido y estampado pues ciertas cosas que no estaban antes en la ley por ejemplo? pues mira hicimos una serie de foros es una ley que se trabajó durante muchos meses se instaló una comisión especial para la reforma electoral la presidió la diputada Cintia Colunga Cintia Segovia Cintia Segovia además se hicieron organizó una serie de foros en el interior del estado y en esos foros salieron dos temas muy concurrentes uno la gente tiene un hartazgo muy importante con la duración de las campañas sentía que era mucho tiempo y más yo digo que es producto de la campaña anterior que fue pues un auténtico lodazal era a ver que nos digan quién es el más malo de todos y era un tema de mucho desgaste de mucha guerra sucia y por otro tema concurrente que también nos señalaban este es un poquito más de círculo rojo y a lo mejor es un poquito complicado entenderlo en San Luis Potosí existían dos figuras de asociación política una la coalición que es una que está instalada a nivel nacional y en San Luis Potosí era el último estado que tenía esta figura que era la alianza partidaria este es un ejercicio que daba olor de fraude porque dos partidos políticos se asociaban para llevar un mismo candidato en común pero hacían un mismo logotipo un mismo emblema veíamos ahí los logotipos juntos en una sola parte de la boleta y cuando el ciudadano que yo simpatizo al partido este guinda y estoy aliado con el partido rosa cruzaba yo el emblema porque quería apoyar al partido guinda y al candidato este y yo no sabía que atrás de esto había un convenio donde se repartían en porcentajes la votación y eso tiene que ver con prerrogativas es decir dinero para los partidos tiene que ver con permanencia y tiene que ver con repartición de espacios en el cabildo y en el congreso entonces este no estaba reflejada la intención de votación de los ciudadanos y esto le dio la permanencia a algunos partidos pequeños durante mucho tiempo que probablemente eso nunca lo vamos a saber pues desde hace mucho deberían de veras desaparecido de las boletas ese fue otro reclamo de los foros que eran muchos partidos políticos que era un gasto excesivo en tantas campañas entonces hoy lo que queremos ver es cuál es la realidad de las fuerzas políticas en San Luis Potosí esa figura de alianza partidaria se eliminó ya no hay transferencia de votos ya no más un solo emblema y los partidos políticos que se quieran asociar y llevar un candidato en común tendrán que presentarse solos ante el electorado para que el electorado defina con mucha claridad a qué color quiere apoyar con ese candidato y además si no quisiera apoyar a ninguno pues puede cruzar los dos o tres emblemas donde está su candidato el candidato tendrá su voto a favor y los partidos se quedarán sin esa representación es decir es una pauta importante para que los ciudadanos tengamos la certeza de que ya nuestro dinero y nuestros votos no van a seguir manteniendo parásitos políticos así es así de esa manera y entiendo o sea nosotros nos quedó muy claro que era una petición y luego por otro lado se hicieron se hizo una consulta a los pueblos indígenas muy amplia más de 140 eventos se realizaron en esta consulta un grupo operativo que emanó de las propias autoridades de los pueblos indígenas y ahí también salieron cosas bastante interesantes por lo pronto el congreso decidió que en la próxima legislatura cuando menos exista una representación de pueblo un diputado perteneciente a los pueblos indígenas garantizando que en verdad lo sea porque una de las principales quejas de los pueblos era como tipo mijilopostli es correcto como tipo mijilopostli mijilopostli o lechon se va a garantizar este tema con un documento que tiene que obtener el candidato que se llama autoascripción calificada que las reglas de este documento las va a construir el CEPAC de la mano con las autoridades indígenas hay algunos pueblos que tienen una asamblea y que tienen un método de elección y de decisión hay algunos que no lo tienen instalado entonces dependiendo de la comunidad de la que se trate el organismo electoral tendrá que realizar una serie de alineamientos para que podamos garantizar que la representación indígena está en manos de un indígena es decir si le dan la pauta a los pueblos indígenas para que ellos decidan quiénes van a ser sus candidatos y además de esto los partidos políticos tendrán que postular en los distritos que tengan mayor población al 60% tendrán que postular a un candidato indígena de entre estos que hoy son tres pero hay una redistribución y puede cambiar cuando menos uno y el CEPAC hará un lineamiento para que nos diga o les diga a los partidos en cual todos incluyendo los candidatos ciudadanos tienen que tener este documento de autoascripción con esto garantizaríamos que tuviéramos cuando menos un diputado perteneciente a los pueblos y además de esto en la lista de plurinominal en el lugar del uno al seis también tendrá que postularse una fórmula con autoascripción calificada es decir que emane de las decisiones de los pueblos indígenas es interesante todos estos acomodos que se están dando por muchas razones porque también en las modificaciones que hacen ahora en este congreso en esta legislatura resulta que también se da inclusión a otros grupos sociales como los jóvenes por ejemplo y como la representación del ahora para mí ha sido muy complicado entenderlo LGTTTT y no sé qué más algo así antes no más había dos clasificaciones ahora hay muchas pero bueno finalmente es una ley que tiende a darle apertura a toda la representatividad de ciudadanas más o menos así es bueno lo que pretendemos es que tengamos un congreso representativo y en la sociedad no está compuesta solamente por políticos o abogados o maestros hay una diversidad de ideologías y de pensamientos que sería muy interesante tenerlos en el congreso pues para ver de qué manera a través de la visión y de la ideología de todos podemos resolver los problemas de la gente si solamente fuera un congreso de puros abogados sería un congreso muy jurista si fuera un congreso de puros médicos los únicos temas que se atenderían serían los de la salud o la mayoría de ellos lo interesante sería tener un congreso donde existe representación una muestra de la sociedad que tengamos un obrero que tengamos un albañil una madre casa por supuesto un abogado un maestro un médico un representante de los pueblos indígenas un joven un representante de la comunidad LGBTTTIQ+, que se acumula en esta semana que son como 26 clasificaciones una persona con discapacidad que también está incluido y además de los temas novedosos también de la ley es que creo que somos la única ley en el país que ya pusimos que los candidatos tienen que presentar su 3 de 3 así eso es interesante y abona mucho la fiscal la de intereses y la fiscal intereses y patrimonial y patrimonial este era un requisito al que solamente estabas obligado una vez que ganabas al ser un funcionario público pero ahora vamos a tratar de ver cómo se comporta esta nueva medida la verdad es que pues en un ejercicio de combate a la corrupción y de transparencia creo que esto puede abonar mucho como una buena idea y esto haya despertado buenos comentarios la verdad es que yo sí sentí que era una buena medida pero me sorprendió que existieran muy buenos comentarios al respecto y bueno sobre todo que el Congreso del Estado con nuestros representantes ciudadanos porque recordemos que son nuestros representantes ciudadanos de todos los municipios de la entidad potosina pues está poniendo las herramientas y también dependerá de cómo nos involucremos los ciudadanos pues para por ejemplo consultar esas manifestaciones de 3 de 3 que serán obligatorias porque si el Congreso las hace y las pone ahí públicamente pero ningún ciudadano se interesa pues creo que no va a servir aquí tiene que ser pues una simbiosis de gobierno sociedad sinergia con el Congreso y todos los representantes ¿no? Pues sí la idea es que existe este requisito para que cualquiera que esté interesado en consultar cómo viene el candidato con el que simpatizo pues ahí está la discusión y es el marco jurídico para una radiografía social y política de quien encabece unas siglas ¿no? porque a veces estamos acostumbrados a perfiles que no conocen ni la declaración de principios de su propio partido no tienen una identificación social esto de los pueblos indígenas marca un ya deja tu diputado local hombre por favor digo ya déjalo es amigo es buena gente pero si es bien importante y retomo lo que acabas de decir chiquis no es necesario que los diputados sean abogados no tienen que tener representación por ejemplo en la legislatura pasada había un representante de las pandillas en San Luis por ejemplo también son ciudadanos y también interactúan en la sociedad lo que si es necesario pues es que tengan esa sensibilidad para realmente representar los intereses de los ciudadanos así es ese sería el parlamento ideal que podamos poner un problema en común que tenemos todos como sociedad y que a través de la visión de los diferentes perfiles que se integren se resuelva el congreso invierte mucho presupuesto en asesores que deberían de tener una capacidad técnica muy destacada y lamentablemente hoy no lo hay estamos haciendo una revisión profunda en ese tema para dejar el congreso en mejores condiciones que ellos se encarguen de darle forma a la decisión que tomaron los ciudadanos porque al final de cuentas esto es lo que debe ser el parlamento eso son los principios y la función de un parlamento abierto lo que está hablando Chiquis si no haces esta proyección a la comunidad yo creo que no se no se construyen marcos jurídicos como lo que está haciendo la ley electoral que bueno ya fue votada por unanimidad en lo general obtuvo una abstención y un voto en contra y en lo particular se discutieron dos temas uno que tenía que ver con la inclusión de un diputado migrante que en nuestra constitución hay que hacerle algunas modificaciones situación con la que también simpatizamos pero no estaba en el momento adecuado jurídicamente hablando y otra reserva que pretendía que la asignación la acción afirmativa del distrito indígena fuera en dos en dos distritos y la verdad es que creo que es un tema que pudiera resultar justo pero la configuración del congreso lo que estamos buscando es darle participación a más a más a más formas de pensar a más perfiles entonces las acciones afirmativas no pueden ser regresivas los derechos de las minorías no pueden ser regresivos entonces si hoy concedemos otro diputado indígena más es probable que estemos haciendo a un lado a otro segmento de la sociedad que también requiere una representación como lo pudieron ser las personas con discapacidad o alguno de estos de estos grupos entonces creo yo que se avanzó bastante en este tema y seguramente vendrán otras reformas más adelante que pudieran tener mayor claridad en esto ya está publicada la ley ya está publicada en el diario oficial de los santos pues échense un clavadito ahí está en internet en la página del congreso y para que se conocen así es está muy desglosable entonces muy hay que echarle una buena leída porque si queremos tener pues ahora sí que tener derecho a reclamar pues hay que tener derecho al conocimiento y esa parte de lo que esa ley electoral le ofrece adiós a los partidos zánganos a esos partidos que por 25 años pusieron un diputado pues ya yo creo que ya no va a haber que diera don Oscar que diera don Oscar hombre que me va a estar llorando don Oscar pero bueno cuánta lana pero bueno José Luis Fernández Miguel Chiquis te agradecemos mucho que nos hayas acompañado ahí te encargamos al vicegobernador hay que hay que decir gordo hay que decirle a la gente que hoy toca verde ahorita de qué a ver Chuy por qué andas de gris porque es tu reflejo de tu no es que fui al informe entonces ah por eso fue gris fue completamente gris ahorita vas a sacar todo el veneno que llevas ahí mi hijo vámonos a una pausa comercial gracias chiquis gracias muchas gracias vamos a una pequeña pausa comercial regresamos con Osvaldo Ríos sigue con nosotros en elzavalles.com radio periodismo diferente volvemos en un momento chau gracias chau Gracias por ver el video.